Hola amigos de Sector Comic, vamos a checar en esta ocasión Calimán, el hombre increíble, el valle de los vampiros de Editorial Camite, tiene un precio de 89 pesos es el primer ejemplar, es un formatito más pequeño, ya lo habíamos comparado con algunas fotos cuando salió en el mes de diciembre, yo soy Carlos, comenzamos y afuera de su bolsita podemos checar que mantiene esos acabados mate de los ejemplares anteriores también de formato grapa y el más reciente TPB que recopila todo el legado de Cali, tiene impresión directa o registro en el título Chen Como Brilla, se ve muy padre, también en el título de el valle de los vampiros, este es el primer ejemplar en la cuarta de forros, este es como una blank cover para que te hagan ahí alguna ilustración el empastado, pues es de muy buen gramaje vamos a checar los datos editoriales porque obviamente esto es una reimpresión de aquel primer ejemplar que trajo el valle de los vampiros superhéroe S.A.D.C.B la encargada de la licencia de Calimán Modesto Vázquez González y Rafael C. Navarro los creadores y bueno, la dirección creativa ya lo conocemos Edgar David Aguilera Olguín que lo hemos entrevistado ya en un par de ocasiones aquí en Sector tenemos también aquí esa portada de Rodolfo Pérez, el maestro Pegaso dibujo Cristóbal Velasco, Crisbel este ejemplar cuando lo distribuyeron ya en diciembre si tú lo comprabas te regalaban este póster y bueno, pues esto me lo dieron ahí en el puesto de revistas checamos también que la hojita está de muy buen gramaje está muy bonita tiene acabado mate también y vemos aquí las primeras viñetas de esta historia y bueno, pues obviamente este es el primer número van a continuarlo próximamente y en la tercera de forros contiene lo que es publicidad de El origen de Calimán con El hombre increíble, el legado de Cali que ya se encuentran también en estas dos portadas ya las hemos visto en el video de las novedades la portada A por Pegaso y la portada B ahí desconozco quién es el artista pero pues también aparte pueden conseguir las grapas si les gusta también tener arte individual del maestro Pegaso estamos en algún punto de Inglaterra alguien ha asesinado a una persona de la alta sociedad para robarle la esmeralda Romanov la víctima Sir Frederick es amigo entrañable de Calimán, el hombre increíble quien llegó tarde a la cita puesto que él iba a adquirir dicha esmeralda una esmeralda que guarda una maldición desafortunadamente la hija de Sir Frederick ve a Calimán y a Solín junto al cuerpo de su padre y los acusa de haber asesinado a su padre acto inmediato la policía llega y se lleva a Calimán y a Solín a la cárcel mientras por otro lado vemos que el verdadero asesino está pactando por teléfono la entrega de la esmeralda con un personaje al teléfono que solamente se hace llamar señor Smith ya en la jefatura de policía pues Calimán desea que todo se resuelva para demostrar su inocencia pero dado que mientras más tiempo pasan en este lugar el asesino puede alejarse cada vez más por lo que idea un plan para escapar haciéndose pasar por un guardia de esta misma jefatura saliendo por la puerta junto al pequeño Solín ambos deciden ir de nueva cuenta a la casa de Sir Frederick donde se encuentra Alice la hija de Sir Frederick y la cual puede ayudar a la investigación de Calimán al describirle la persona con quien ha estado teniendo contacto su padre antes de haber llamado a Calimán la pista los lleva a un parque recreativo una especie de circo donde hay una persona que es hábil con los cuchillos uno similar con el que fue asesinado Sir Frederick al entrar en escena Calimán con este personaje levanta las sospechas de que han sido descubiertos y alguien llega para dejar inconsciente a Calimán ¿qué pasará? nuestros amigos lograrán hallar al culpable del asesinato de Sir Frederick pues esperemos próximamente anuncios por parte de Camite Comic y superhéroes SADCB para continuar la historia de El Valle de los Vampiros algo de información con respecto a esta historia esta fue una radionovela de gran éxito en nuestro país fue la quinta radionovela que se emitía en México y la adaptación en historieta o cómic mexicano fue digamos lo que fue el segundo arco adaptado a su formato de cómic esta como pueden ver fue retocada digitalmente puesto que estamos viendo aquí en pantalla unas viñetas de su color original de como se publicaba Calimán en aquellos años y bueno pues la verdad luce luce genial le da una apariencia también de historieta clásica con estos tonos oscuros y bueno pues esperemos también que tenga el éxito que tuvo anteriormente para poderlo volver a ver publicado en nuestro país de momento ya se esperan nuevas historias de Calimán por parte de superhéroes ADCB y pues Camite hará la cuestión de la distribución esperemos que llegue a buen barco todas estas cuestiones para reavivar a este personaje el superhéroe mexicano por excelencia pues bueno amigos nos duelen en adquirirlo aquí en la tienda en línea de Camite .com.mx y también en Camitiendas pueden preguntar por él pues nos vemos en otro video amigos gracias por ver bye bye caballero con los hombres galante con las mujeres tierno con las niñas implacable con los malvados así es Calimán el hombre increíble chau